Un minutito. ¿Tenés un minutito para dar declaración? Tranquila. ¿Qué pensás que va a pasar hoy? No quiero hablar, por favor. No, estoy tranquila. Permiso. ¿Vas a declarar toda la verdad, Sonia? Tranquila, no puedo yo. ¿Vas a declarar ahora ni bien empezar la jornada como primer testigo? Sí. Sonia, ¿pensás que se encontraron suficientes pruebas como para condenarlos a ellos por lo que te hicieron? Sí, sí. Sí, sí. ¿El pastor Oliver abusó de vos? Sonia, comentabas que sentías que estabas tranquila, que iban a ser condenados ellos y vos tenías el perfume de ellos hace horas, lo dijiste en un día de con el Suárez, entonces, ¿sí? No quiero hablar, por favor. ¿Vas a sostener lo que dijiste en un principio? Absolutamente. Todos se preguntan, ¿qué hacías vos, Sonia, en esa casa? Porque todos dicen que vos tenías la libertad de poder irte y demás, y te trataban tan mal. Digo, ¿por qué seguías en esa casa? No quiero hacer declaración, por favor. Pero mínima, como para entender, más o menos. ¿Vos tenías la libertad de irte cuando querías o te tenían privada de la libertad? No quiero hacer declaración, por lo menos como para tratar de entender qué fue lo que pasó mínimamente. Lo que pasó es lo que dije anteriormente y ratificó absolutamente toda la declaración que di, simplemente eso. Vos estabas privada de la libertad, ¿es así? Sí, es así, bajo amenaza, no voy a decir más. ¿Abusaban sexualmente de vos, Sonia? Por favor, por favor. ¿Ellos te amenazaban con que iban a darte a vos, a toda tu familia? ¿Con eso te amenazaban? No voy a dar más declaración, por favor. ¿Puedo hacer una vida normal después de todo? No se puede hacer una vida normal después de todo esto. ¿El día a día tuyo cómo es? Una lucha. ¿Lucha contra quién, don? Contra todo, contra los miedos, contra todo. O sea, es muy difícil volver a reinsertarse en la sociedad. ¿Está muy dividida la sociedad en ese sentido? ¿Sos muy pendiente de las opiniones? No soy pendiente de las opiniones, simplemente estoy explicando cómo es mi día a día. ¿Estás con tu familia hoy? ¿Estás contenida? Vivo con mi madre, sí. ¿No decían los papás de Estefanía a gente que le cree a ellos, gente que te cree a vos? ¿Vos creés que te cree la gente definitivamente a vos, Sonia? Yo lo único que te puedo decir es que lo que dije es verdad y me mantengo en lo dicho, nada más. ¿Y creés que se encontraron suficientes pruebas como para abonar de alguna manera tu testimonio, lo que vos dijiste? ¿Sí? Sí. ¿Crees que la justicia los va a condenar? Sí, espero que sí. ¿Las pruebas están? Esperaba por el hecho de que es una... Es muy difícil estar esperando esto. O sea, el día de después y demás. Simplemente quiero que se termine esta etapa, ¿no es cierto?, para poder proyectarme. ¿Estás recibiendo algún tipo de apoyo psicológico después de lo que pasó? Estoy, sí, yendo al psicólogo, sí. ¿Físicamente cómo estás? Recuperándome aún. ¿Todavía recuperándome? Sí. Decías que esto va a ser de por vida, ¿no? Recuperarse fácilmente de esto es imposible. No te recuperás, tenés que tomar la iniciativa de seguir adelante llevando esto a cuesta, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil. Precisamos. Sí.